Vamos a compartirlo con las personas que no están en este momento disponibles y vamos a hacer transmisión por Facebook también. Fabricio, Roxana, bienvenidos. Estoy muy honrada de tenerlos. No saben cuán feliz estoy de que las personas puedan beneficiarse de todo lo que la doctrina espírita tiene y quién mejor que ustedes para contar las experiencias y enseñarnos cosas. Gracias, Roxana. Bienvenida. Gracias, Alcione. Amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto de verdad poder compartir unos minutos con ustedes para que juntos reflexionemos, analicemos y siempre tratemos de buscar el bienestar a través de la paz interior. Es una bella invitación que la vida nos da para encontrarla. Soy Roxana Jauregui y yo soy trabajadora de la doctrina espírita hace ya varios años. Participo en la Federación Espírita Boliviana y tenemos en Bolivia, tenemos siete centros espíritas que acogen a las personas que quieran introducirse dentro del conocimiento espírita. Y estamos, bueno, siempre tratando de divulgar nuestra bella doctrina, que es el tema del que hablaremos hoy, de las diferentes maneras. La doctrina espírita tiene un aspecto bien profundo y sobre todo, creo que para esta época en especial, consolador. Así que estamos felices de participar con ustedes y de poder compartir algunas experiencias para que todos reflexionemos. Fabri. Bienvenido, Fabri. Bienvenido, Fabri. Gracias, querida Alcione. Es un placer estar aquí junto a ustedes para mantener esta conversación y hablar de algo que nos apasiona a nosotros, que es la doctrina espírita, que es una vivencia realmente maravillosa. Yo soy trabajador espírita desde hace bastantes años y kilos también. Y es una oportunidad realmente de poder ir creciendo, madurando y conociendo el aspecto espiritual. Yo hago parte del Centro Espírita en la Paz, el Centro de Desenlazos Eternos, y también soy partícipe de la Federación Espírita Boliviana. Y bueno, nos encontramos aquí ahora para mantener, pues, esta conversación con ustedes y hablar acerca de este tema, obviamente, a la luz de la doctrina espírita. Roxana, ¿podríamos comenzar con que nos den un poco de idea de qué hace la doctrina espírita y el tema que vamos a tratar? Claro. Bueno, vamos a tratar de explicar sobre la doctrina espírita. Es un poco más fácil, pero consideramos los básicos que tiene la doctrina espírita para dar una idea de lo que abarca. Tenemos cinco principios, que son el primero, la doctrina espírita. Bueno, es una filosofía, ciencia, con connotaciones morales y religiosas. Por lo que la doctrina espírita tiene cinco principios fundamentales. El primero es saber que Dios existe, que Dios es el creador del universo, el principio de todas las cosas. La doctrina espírita es eminentemente cristiana. Jesús es el guía, el maestro de la humanidad, es el guía de nuestro planeta y, por lo tanto, la doctrina espírita es eminentemente cristiana y trata de traer las enseñanzas y los ejemplos que Jesús nos dejó de una manera clara. Por otro lado, la doctrina espírita sabe sobre la comunicación, la inmortalidad del espíritu. Nosotros somos espíritus creados, simples e ignorantes y vamos evolucionando y somos únicos. Dios nos crea a todos, a cada uno de nosotros de una manera individual. La doctrina espírita sabe sobre la comunicación entre nosotros que hoy estamos con este cuerpo, viviendo esta experiencia. La comunicación con el mundo espírita, con el más allá. Sabemos que el más allá tenemos la verdadera morada, es el lugar original nuestro y allá están los espíritus que salen del cuerpo que nosotros llamamos que desencarnan. También sabemos que todos los planetas del universo están habitados, están habitados por espíritus en menor o mayor grado de evolución que el nuestro. Esa es la pluralidad de los mundos habitados. Y también sabemos sobre la comunicación que existe a través de la mediunidad entre los espíritus que hoy no están con el cuerpo físico y nosotros que estamos encarnados. Entonces, más o menos dentro de esa visión general, esos puntos específicos, podríamos comenzar a conversar y a analizar algunos aspectos más puntuales de la doctrina espírita, si les parece. Sí, me parece muy bien. Fabri, ¿tienes algo que aportar para que empecemos con las preguntas? Bueno, el espiritismo se basa en cinco libros fundamentales que son el libro de los espíritus, que es el primer libro. Es un libro que contiene 1019 preguntas que hacía Alain Kardec, el codificador de la doctrina espírita, a los espíritus. Ese libro sale el 18 de abril de 1857. Después viene el libro de los mediums, que sale en el año de 1861, que es la parte de la fenomenología mediúnica. Después tenemos el evangelio según el espiritismo, que es la parte máxima, es la parte, vamos a decir, el corazón de la doctrina espírita, donde encontramos ese consuelo maravilloso. Después tenemos el cielo y el infierno, la justicia divina, que sale en 1865. Y por último sale la génesis en el año de 1868. Si bien la doctrina espírita es mucho más ampliosa, estos cinco libros son los pilares fundamentales de la doctrina espírita. Y que en ellos vamos a encontrar realmente una explicación maravillosa que hacen los espíritus superiores a través de la codificación de Alain Kardec al respecto de lo que ya Rosana nos iba adelantando. Ok, voy a empezar a hacerles preguntas. Por ejemplo, me han dicho, ¿por qué sentimos miedo en la oscuridad y sentimos presencia? ¿Son reales o son nuestra imaginación? Ok, como explicamos hace un momento, nosotros hoy estamos con este cuerpo. Somos unos espíritus creados por Dios que hoy tenemos una vestidura, que la llamamos cuerpo, que nos permite desarrollarnos y actuar dentro de las necesidades que tenemos en esta vida. Cuando salimos del cuerpo, cuando morimos o desencarnamos, como nosotros llamamos, estamos en algún otro lugar, en alguna otra esfera, tal vez invisible o no, a los ojos humanos. Sin embargo, no estamos lejos, estamos cerca muchas veces de las personas con quienes tenemos afinidad. La persona que pregunta o tú que preguntas cuando se apaga la luz y sentimos presencia, el apagar la luz no tiene mucha importancia. La presencia de los espíritus que se unen a nosotros por sintonía es permanente. Nosotros estamos permanentemente acompañados de espíritus que nos siguen en nuestro actuar, en nuestras actividades diarias, pero principalmente, y creo que todos sabemos de alguna manera, tenemos un espíritu asignado a nosotros llamado Ángel de la Guarda, que nos trata de acompañar, de intuir, de inspirar para hacer lo mejor de nuestra vida. Entonces, cuando sentimos presencia, puede ser que estemos sintiendo realmente la presencia de algún espíritu que esté a nuestro lado. El no sentirlas no quiere decir que no estén también a nuestro lado. Lo de la luz, creo que eso ya es una cuestión más subjetiva, más de emoción, más de visión del momento, ¿no? Pero con luz y sin luz están. O sea, que tal vez es la parte mental que nos hace pensar de que cuando estamos con luz apagada o en la oscuridad hay, pero en realidad hay siempre. Están siempre, siempre, siempre. Con la luz apagada o con la luz encendida. Cuando, donde estemos, están siempre. Que nos sintamos, puede que influya el sentirnos más concentrados si apagamos la luz. Pero eso no quiere decir que ellos no estén. Ok. La siguiente pregunta me decían, ¿qué es el umbral? Bueno, sí. El umbral como tal en esa concepción en que nosotros, o que se la conoce, no, no es tan así. Tenemos que tener en cuenta de que al nosotros pasar al mundo espiritual, tenemos diferentes realidades espirituales. ¿A qué me refiero? Cuando una persona desencarna con muchos problemas, puede ser afectivos, en estos problemas donde estén relacionados el resentimiento, la falta de perdón. Entonces, este tipo de problemáticas le dificulta su paso al mundo espiritual. Y puede verse conectado con una realidad espiritual que puede hacer que este espíritu sienta diferentes tipos de miedos, de dolores. Entonces, esto para muchos espíritus es el umbral, este lugar donde existen efectivamente espíritus sufrientes. Pero no es un lugar donde los espíritus sufren por siempre. Así como tenemos esa, voy a poner entre comillas, esa idea del infierno, que no es nada más que una invención. Porque no podemos considerar de que Dios vaya a crear un lugar para que sus hijos, indistintamente de los errores que cometan, vayan a sufrir por siempre. Entonces, estos lugares donde los espíritus pasan diferentes tiempos, quieras llamarlo umbral, quieras llamarlo las trevas, quieras llamarlo algunos infierno, son lugares momentáneos. Donde los espíritus están hasta poderse nuevamente conectar con la espiritualidad superior para ellos realizar un viraje, un cambio de su propia perspectiva. Estamos hablando del auto perdón, estamos hablando del entendimiento de su problemática, estamos hablando del entendimiento de su vivencia. Y cuando ellos llegan a comprender esta situación, nuevamente pueden hacer un clic, es decir, de que suben su vibración. Creo que todos tenemos en cuenta de que las acciones que tenemos, ya sean el amar, ya sea el odiar, el hablar, el mirar, todo corresponde a una vibración energética. En la realidad de los espíritus es lo mismo. Hay una realidad energética, una realidad vibratoria. Y cuando ellos están, o nosotros estamos en dilemas morales, físicos, tenemos un bajón en nuestra vibración. Los espíritus tienen este bajo en nuestra vibración, lo que les dificulta el tener conexión más clara con los espíritus benefactores. Y esa vibración los mantiene temporalmente en estos lugares umbralinos, que llegaría a ser como estaciones o mundos o lugares espirituales donde están diferentes órdenes de espíritus por tiempo breve, a fin de hacer un análisis, a fin de lograr esa recuperación y asistir a mundos de asistencia o mundos mejores. ¿Eso significa que solamente los que han muerto están en el umbral o también en vida podemos pasar por algunas situaciones que se parezcan al umbral? Tenemos en realidad una idea a nivel general de que este mundo de expiación, este mundo que es un umbral, que es más una idea que hace el hombre al respecto de las situaciones que nos rodean. Si hacemos una mirada al respecto de nuestra situación, vamos a ver que los informativos están llenos de violencia, ¿no es cierto? Todo es violencia lo que se informa y muy pocos son las cosas positivas. ¿Por qué? Porque las cosas positivas no venden, no lucran, no generan una expectativa. Entonces, vemos esto y decimos, el mundo está terrible, está cada vez peor, pero no es así. En realidad, en el mundo ahora hay mucho más amor que antes. Hay mucha más perspectiva de bien, solo que no se enfoca en el lugar adecuado. Las cámaras no están ahí y nosotros estamos enfocando a otro lugar. Por eso tenemos este pensamiento de que nuestra tierra, este lugar, es como una especie de umbral. La realidad es una escuela divina, donde nosotros ponemos en práctica todo aquello que hemos ido aprendiendo a través de nuestras diferentes existencias. Esta reencarnación es una oportunidad maravillosa, es como ganarte la lotería, a fin de que puedas tú poner, mejorar, evolucionar, crecer, a fin de poder ir a otros mundos superiores, a fin de evolucionar espiritualmente, a fin de quitar nuestros sentimientos difíciles. Entonces, no es como tal umbral. Es una escuela divina, pero nunca nadie dijo que iba a ser fácil. ¿Cuál es la diferencia? Si podrían explicar, ¿qué es una prueba y una expiación? Nosotros, en nuestra trayectoria reencarnatoria, tenemos siempre la posibilidad de actuar. Dios nos hace simples e ignorantes y nos deja el libre albedrío para nuestra actuación. Entonces, en el desarrollo como espíritus, nosotros vamos actuando muchas veces en bien, en el bien y muchas otras en el mal, con errores y equivocaciones. Entonces, al reparar y reencarnar para reparar los errores del pasado, necesitamos pasar algunas veces por pruebas y otras, en algunas situaciones pruebas y en otras expiaciones. Podemos comparar claramente, decir claramente que una expiación va a ser algo que yo no, es difícil cambiar, ¿no? Por ejemplo, podemos considerar una expiación una dificultad física al nacer, por ejemplo, nacer ciego, va a, es muy posible, una cosa que es importante que aclaremos es que no todo es así puntual. Cada vida, cada experiencia es única y eso es muy claro para la doctrina espírita. No podemos decir que para todos las cosas son iguales. Cada espíritu tiene una vivencia totalmente diferente a cualquier otro. Pero, ejemplo, una persona que nace ciego, nace ciego, está necesitando una expiación, un reparar estos errores del pasado a través de la experiencia que tiene hoy. Y las pruebas son las que nos aparecen, las que nosotros de alguna vez, de alguna manera las podemos pedir para mejorar. Son cosas que ya las tenemos más o menos equilibradas en nuestra vida, pero necesitamos mejorar a través de las experiencias, como un examen. Yo lo puedo haber aprendido, ya sé sobre la paciencia, ya conozco la paciencia, pero necesito probar que mi paciencia realmente es real. Son pruebas que van apareciendo y que son de alguna manera más fáciles de superar. Todos tenemos, ambos, pruebas y expiaciones en el transcurrir de la vida. Tal vez ahora en medio podríamos hablar un poco sobre estas herramientas de consuelo y esperanza que nos van a compartir y continuamos recibiendo las. Por el chat también pueden mandar, tengo todavía un par de preguntas. Pero contanos, ¿cuáles son esas herramientas, especialmente ahora en el tema de la cuarentena y todo lo que está pasando? ¿Cuál es la visión espírita para esta situación? Bueno, creo que Fabri estaba más o menos explicando acerca de la pregunta que hicieron, si nosotros estamos en un umbral o no. El planeta Tierra es un planeta en el que vamos a todos coincidir en que la felicidad no es permanente. Nosotros tenemos mucho sufrimiento en nuestro planeta. Y como habíamos dicho, uno de los principios de la doctrina espírita es la pluralidad de mundos habitados. Nosotros habitamos mundos que corresponden a nuestro nivel evolutivo como espíritus. Entonces el planeta Tierra es un planeta todavía de expiaciones, de dolor, de dificultades. Y la muestra clara es lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas, este tipo de situaciones? Una pandemia que paralizó al mundo, nos dejó a todos así sin saber para dónde ir. Es justamente la creación mental, la creación de nuestros actos, de nuestras imperfecciones, que hacen que estas situaciones ocurran. Por la falta de amor que todavía nosotros tenemos a nosotros y a los demás. Eso no debe desconsolarnos. Eso debe darnos la seguridad de que esta oportunidad me permite crecer, me va a permitir encontrar nuevas formas de manejar la vida. Así vamos evolucionando. Junto con nosotros, con cada uno de nosotros, el planeta Tierra va evolucionando y siempre se habla en la doctrina espírita de que estamos pasando, estamos en proceso de transición, ¿no? Este planeta es un proceso de transición y tienen que pasar este tipo de situaciones como las catástrofes naturales que pasan, como tantas situaciones que la humanidad vive, que permitan que las personas entendamos, aprendamos, aprendamos a ser solidarios, aprendamos a mirarnos un poco más íntimamente. Y si analizamos esta situación que nos está tocando vivir, realmente podemos sacar muchas cosas positivas. ¿Cuándo hemos tenido oportunidad tan clara, tan valiosa, de disfrutar en la situación en la que estemos de la familia? ¿No será que esta es una invitación a mirar a las personas que están a nuestro lado? Otra forma de verificar que esto puede ser positivo es observar que al cuidarme yo, cuidar mi vida, mi cuerpo, no contagiarme, tengo la maravillosa oportunidad de cuidar a mi prójimo. ¿No será esa una muestra de amor, de una inducción que se nos está presentando para amar y también tenemos la posibilidad de entender que con esta situación la solidaridad es más fácil. Si estamos todavía en casa, no podemos salir, pero sabemos que hay muchas personas que necesitan una palabra de consuelo, que aquella tía o aquella amiga o aquel primo que hace tanto tiempo yo no hablo, tengo hoy la oportunidad de conversar, nos está permitiendo unirnos. Y bueno, podríamos ir por muchas otras más. Principalmente la autoreflexión, el saber qué estoy haciendo con mi vida. ¿Valió la pena estar 12 horas del día trabajando para ahora tener que estar aquí y con toda la ropa que me compré y que está guardada en mi ropero, que no está ayudando en nada? ¿Valió la pena ser tan abocado a la adquisición de las cosas materiales que son importantes, pero a veces las necesitamos de una manera excesiva? Entonces, hay muchas, muchas preguntas que somos invitados a responder dentro de nuestra propia experiencia y por otro lado, a acercarnos de la manera en que nosotros la veamos, acercarnos a la divinidad, acercarnos a Dios, a leer cosas que nos hagan bien al alma. O sea, hay muchas cosas que dentro de la dificultad podemos aprovechar. Perfecto, gracias. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿qué nos aconsejan para no tener miedo cuando sentimos esas presencias? Bien, primero, lo que siempre aconsejamos nosotros es la oración. La oración no como, vamos a decir, un rezo repetitivo, no como este, muchas, lastimosamente, hemos pasado a rezar, ya sea el Padre Nuestro, de María u otra de las oraciones, que son magníficas, que son realmente de alto valor y consuelo, pero no hacemos un detenimiento y análisis en aquello en que la oración nos está tratando de inducir y hacemos algo repetitivo, y perdemos la parte principal de la oración. Entonces, lo que aconsejamos nosotros es oración, que es esta diferencia. La oración es la comunicación que tú puedes tener con Dios, con el mundo espiritual, expresando tus propios sentimientos. Es decir, si tú estás en una noche, sientes una presencia que te está incomodando, lo mejor que puedes hacer es decir, Padre amado, ayúdame porque te necesito, porque tengo este temor, tengo esto que me está ocurriendo, pido que los buenos espíritus me asistan. Entonces, tú vas a pedir que la espiritualidad te ampare. Ahora, el miedo no necesariamente puede estar ocurriendo por un factor espiritual. Puede ser también un factor psicológico. La oscuridad como tal no es una representación de algo negativo, sabemos. Y como nos explicaba Roxana anteriormente, que no porque sea oscuro significa que están los espíritus. Evidentemente, en la oscuridad entramos en una sensibilidad que a veces nos permite tener o captar un poco más a ese mundo espiritual. Lo mejor que se puede hacer es calmarse. Porque esa presencia de incomodar puede ser un espíritu que esté necesitando asistencia. ¿Cómo se le va a brindar asistencia? A través de la oración. La oración es una energía magnética que va a ayudar a este espíritu para encontrar consuelo o apartarlo de ser necesario. La oración no es un cúmulo de palabras. Volvamos a este concepto. Todo es energía. Si tomamos en cuenta, si viene un niño pequeño y nos dice una palabra grosera, posiblemente nosotros diríamos, Uy, este niño está un poco loquito. Y no le demos más importancia. Pero si viene un adulto, una persona, a decirnos lo mismo, sentimos un miedo o una reacción diferente. La vibración, la intención es diferente. Entonces, si en esta intención nuestra de orar, ponemos amor, que es lo principal, no es el cúmulo de palabras repetitivas ni bonitas, sino es sacarle dentro de nosotros ese sentimiento, se ilumina nuestra habitación, nuestra casa, el edificio, el barrio, y se ayuda no solamente a un espíritu, sino a varios. Entonces, lo mejor que se puede hacer es mantener la calma y orar. ¿Puedo adicionar un puntito ahí? Sí. El tener miedo, ¿qué significa tener miedo? Tener miedo es falta, es no conocer, falta de conocer lo que origina este temor. La explicación de Fabri es clarísima y muy, muy provechosa. La oración en todo momento, y en este en especial, ayuda muchísimo. Pero otra cosa que puede ayudar a no tener miedo cuando sentimos presencia, es conocer qué son esas presencias. Esas presencias son espíritus. ¿Por qué tenemos que pensar que una presencia siempre va a ser mala? Puede ser, pero no siempre va a ser mala. Nosotros, cuando tenemos a alguien, un ser querido que se fue, que volvió a la patria espiritual, y que pasado un tiempo, más o menos, explicó Fabricio sobre más o menos qué pasa, el umbral, todo un proceso que necesitamos vivir cuando desencarnamos, muchas veces tenemos la posibilidad de visitar a nuestros seres queridos. El amor que existe entre nosotros y las personas que amamos no va a morir cuando morimos, cuando desencarnamos. Entonces, una presencia puede ser de un ser querido. Si yo la siento, puede ser de un ser querido. Si yo siento que hay algo que me hace alguna sensación, el miedo puede paralizarme y no permitirme sentir lo bueno de esa presencia. De otra manera, también puede ser una presencia mala, equivocada, como cuando nosotros estamos en este mundo y tenemos seres alrededor nuestro que son menos, pero también aquellos que no lo son. Y va a depender de nuestro discernimiento el entender quiénes son nuestras buenas compañías y quiénes no. Por eso, para tratar de tener presencias, de tener compañías adecuadas, lo mejor es intentar actuar siempre de manera efectiva, buena y en la mejor, por algo bueno, ¿no? Así que más o menos eso quería complementar a lo que dijo Fabricio, aparte de la oración valiosísima, el entender que las presencias que puedan estar no siempre van a ser malas. Algo más tal vez para seguir acotando en esto, lo que decía Roxana, tener en claro lo siguiente, que los espíritus no son nada más que familiares, amigos u otros que han estado vivos con carne en un momento. Nosotros llamamos encarnados y que por factores, ya sea de enfermedad, accidentes u otros, han pasado al plano espiritual. Entonces, cuando sintamos presencias, no tenemos que asociar con el tema de demonios y estas cosas que no son como tal. Es para perder esto, el miedo, y lo que decía Roxana, hacer un análisis de que son presencias espirituales, muy probable, amigos o familiares. Esto me gustaría que lo juntemos con algo que siempre preguntan y que dicen, es bueno hacer una oración donde digo, le he orado al alma de mi papá o de mi abuelito o algo para que me proteja. Ustedes aconsejan que eso es bueno. ¿Por qué hacemos eso? Cuando empezamos a invocar a personas que ya han muerto, ¿cómo funciona eso? A ver, es importante que nosotros entendamos que los cambios profundos y así fuertes no van a existir en nadie, ni en nosotros ni en nadie. Si yo muero de sincerno ahora, solamente mi cuerpo va a quedar en algún lugar. Mi espíritu, mi esencia, mi forma de ser, mis virtudes y mis defectos van a ir conmigo. No hay ningún cambio. Yo no voy a pasar de ser la Roxana con todo lo bueno y malo que tengo, ahora a ser la Santa Roxana. No. O el Diablo Roxana. No. Soy exactamente lo mismo. Entonces, cuando alguien muy querido para nosotros muere, escuchamos, y yo entiendo, porque claramente se entiende el dolor, el amor y toda la posición que hay, pero escuchamos que dice, ahora esta persona va a ser mi ángel en el cielo. Le estoy cargando una responsabilidad muy grande a ese amor de mi vida, porque yo no puedo pretender que esa persona, solo por haber pasado, vuelto a la patria espiritual, tenga la responsabilidad de ser el ángel de mi vida, o sea, quien me guíe, quien me proteja, quien me acompañe. Entonces, cuando oremos, cuando nos refiramos a estas personas amadísimas para nosotros que parten y que es una separación momentánea, también valga la aclaración, la separación a través o por la muerte es una separación momentánea cuando hay amor, cuando la relación es de sentimiento puro. Entonces, pedir que haga las cosas maravillosas desde allá para mí es un error, vamos a decirlo claramente, no ayuda ni a mí ni a la persona que se fue. Recordarla con amor, recordar las vivencias que hemos tenido, pedir a Dios en oración para que su camino se ilumine, para que llegue al lugar donde se encuentre bien, sentirla. Todo eso es maravilloso. No dejar a un lado, no olvidarla, es maravilloso. Pero es importante que tengamos ese cuidado de no magnificar la situación porque alguien muere. A lo que mencionaba Roxana, evidentemente, es una caridad orar por los desencarnados. Antes me hiciera la charla, te escuchaba preguntar a una persona si había visto la película de André Luis, Nuestro hogar, ¿cierto? Recordemos que en Nuestro hogar, tanto en el libro como en la película, hay una parte donde llevan a André Luis a las cámaras, al Ministerio de Comunicación y lo ponen frente a una computadora y le muestran a personas que han orado por él. Fabri, tu micrófono, acércate un poco más, está muy suave. A ver, voy a... ¿Ahí está mejor? Sí, mejor. Ok. Les decía que cuando André Luis va al Ministerio de Comunicación, le muestran una pantalla donde iba a haber las personas que habían orado por él y se muestra a una sola mujer que había orado por él. Es decir, había tenido una caridad para ayudar a este espíritu. Al igual que es valedero, la oración es amor. ¿Cuándo oramos nosotros por nuestros seres queridos? Cuando están por alguna dificultad o van a pasar algún momento, nos piden, ah, si vas a orar por fulano, no me lo vas a orar, están pidiendo un acto de caridad. Y este acto de caridad no va a cambiar porque vamos al mundo espiritual. Entonces, evidentemente, sí es valedero la oración por los desencarnados. Y mira, qué interesante que todos estos puntos que hemos estado tocando hasta ahora, esas preguntas se encuentran dentro del libro de los espíritus. Y qué importante conocer este libro y sus 1019 preguntas y respuestas del mundo espiritual para conocer esto. Mira, es muy interesante, está en el capítulo segundo que es la vida espiritual. Y también hay esto de que agarran y dicen, juro por el alma de tal persona. Es lo mismo, ¿no? O sea, mala idea. ¿Qué piensas, Fabio? son los compromisos espirituales que nos hacemos. De hecho, si yo puedo decir, mira, juro por el alma de mi abuela en que voy a hacer esto este año. Eso para el alma de mi abuela puede estar diciendo, ay, este chico que está haciendo otra vez. Es decir, es más el problema de nuestra falta de compromiso y nuestra falta de seriedad con nuestras promesas que una afectación directa al espíritu. Ahora, como mencionaba Roxana, cuando tenemos sí compromisos o nos, por decirte, una pareja y el, ya sea la chica o el chico, le dice, te voy a amar por siempre y para siempre y jamás te voy a dejar y vas a hacer mi vida eternamente y resulta que uno de los dos al final deja a la otra pareja y resulta que a partir de eso una de ellas desencarna, en el plano espiritual queda todavía este registro si no hubiese habido un perdón. Entonces, generarse compromisos que nos vamos a hacer en la capacidad de cumplir nosotros es el problema. Ahí hay que ser muy serios. La otra pregunta es, ¿qué es el periespíritu? El periespíritu es la, nosotros tenemos tres componentes, el espíritu, la centella divina, la creación de Dios, el periespíritu es lo que reviste de alguna manera al espíritu y que guarda toda la información de todas las adquisiciones de ese espíritu durante las encarnaciones. O sea, mi periespíritu está, en el periespíritu está plasmada toda la información adquirida en las diferentes reencarnaciones que hemos tenido. A raíz de esa información, de esa, de toda esa codificación, el periespíritu plasma cuando nosotros vamos a encarnar el cuerpo. Entonces, es una, es una, la tercera parte sería el cuerpo, cuerpo, periespíritu y espíritu. Cuando estamos encarnados, nosotros estamos mostrando esta vestimenta que es nuestro cuerpo y que nuestro, nuestro periespíritu está también ahí, pero cuando desencarnamos, cuando morimos, el cuerpo físico, lo biológico queda aquí en la tierra material y nosotros partimos al mundo espiritual revestidos de periespíritu. Entonces, ahí podemos hablar de que cuando aparece, digamos, se ven visiones, se ven espíritus, alguien que tiene la capacidad de la mediunidad de la visión, por ejemplo, y te dice, acciones, estoy viendo a tu X persona que está cerca de ti, puedo estar viendo a esa persona que me muestra su periespíritu, o sea, tiene la misma forma más o menos, se puede presentar de la misma forma de la última encarnación para que tú la puedas reconocer. Nosotros no dejamos el periespíritu cuando estamos en el mundo espiritual, es nuestro revestimiento, nuestro cuerpo en el mundo espiritual. Los periespíritus son los que se comunican cuando hay la comunicación mediúnica. A través de la sintonía entre periespíritus se da la comunicación mediúnica. No sé Fabri si puedes decir algo más del periespíritu porque es bien complejo, bien profundo, pero Sí, evidentemente en el libro de los espíritus hay todo un tópico que se encarga de explicarnos de qué es el periespíritu en el primer capítulo justamente Tu micrófono otra vez Fabri, nos escucha. El periespíritu se define como una membrana semi-material que recubre al espíritu y que lo ayuda en la comunicación con el cuerpo. En otras culturas lo llaman el ki, el prana, el aura, entonces es este registro que se tiene que no es una invención del espiritismo que se habla en las diferentes religiones y que cumple esas y otras funciones además que habló Roxana ya y lo expuso de manera muy clara. Entonces, este periespíritu es fundamental para el espíritu. Aquí en el chat Liz, justo la chica que estaba hablando conmigo y vio la película dice, en el libro de los espíritus hay una parte que habla de los sueños y hace referencia en que en los sueños podemos encontrarnos con otros espíritus ¿esto es siempre? Bueno, mucho depende en realidad de la conexión de la persona. En otro de los libros de André Luis, Obreros de la Vida Eterna, se narra una oportunidad cuando André Luis junto con otro espíritu, con un mentor, van para asistir a un tercero, van hasta la casa de un tercer espíritu. Tenían que llevarlo a otro lugar de aprendizaje y cuando llegan a la casa de este señor lo que ven es una escena donde este hombre ya estaba espiritualmente despierto, es decir, fuera de su cuerpo y tenía dos compañías espirituales no muy buenas que lo estaban perturbando. Entonces, si nosotros mantenemos una conexión adecuada en el mundo espiritual, si nosotros hemos de servir oramos, nos relajamos, evitamos las discusiones, evitamos las escenas de violencia, nos ayuda a armonizarnos y es más fácil tener una conexión espiritual adecuada al momento de dormir. Todos salimos del cuerpo al momento de dormir, no todos quedamos lúcidos, que es otra cosa. Y en esos momentos cuando salimos del cuerpo tenemos la posibilidad de que espíritus benefactores vengan a ayudarnos, sean estos nuestros parientes, sean amigos, sean nuestro espíritu guía, como también hay la posibilidad de que espíritus perturbadores también se acerquen. Es una realidad. Cuando despertamos y dijimos, ah, me he soñado con mi abuelo, con mi abuela, con mi padre, y el sueño era, él estaba vestido de verde y había un campo de flores. Cuando hay estos, entre comillas, voy a poner sueños, con tantas, con tantos detalles, en realidad son encuentros espirituales. Los sueños, como tal, que se realizan con el lado derecho del cerebro, es un lado lógico. Entonces, no hay, no tiene estas especificidades del sueño espiritual. no hay ciertas relaciones de tiempo, de espacio. Hay muchas personas que sueñan con algo, despiertan, se vuelven a dormir y siguen soñando lo mismo. Son las visitas espirituales que tenemos, pero que nuevamente estén en razón a nuestra conexión. Ok. Sin embargo, la interpretación de los sueños es una cuestión de cuidado. No, no podemos decir, me soñé con una víbora quiere decir tal cosa, no. La interpretación de los sueños tiene una cuestión de mucho cuidado. La doctrina espírita no es una receta de interpretación de sueños de ninguna manera, simplemente sabemos que nosotros cuando morimos, como dijo Fabricio, nos desligamos del cuerpo, el espíritu y el espíritu y el perispíritu se desliga del cuerpo y en muchas oportunidades va a diferentes lugares que va a depender mucho de la sintonía con la que estemos. o sea, lo que hacemos en nuestra vida, en esta vida, va a depender mucho de adónde y qué es lo que hagamos cuando dormimos. Así es. también importante saber y que cuando estamos en desdoblamiento, digamos así, podemos estar en muchos lugares con personas queridas, desencarnadas, con familiares que hemos conocido aquí, pero también con seres queridos que tal vez no recordamos ahora, pero son afinidades nuestras. Podemos ir a veces a aprender algunas cosas. Podemos, hay una infinidad de situaciones. Ahora, cómo nosotros decodificamos los sueños, eso es de cuidado. Porque no puedo decir si he ido y he estado aprendiendo alguna cosa específica que me va a hacer bien ahora. Muchas veces yo no traigo en la conciencia clara la realidad. Hay una cuestión de que el subconsciente lo puede entender pero la conciencia no. Entonces, lo de los sueños es una cosa amplia también que es difícil explicarla en un momento. Ok. Justo hablando del tema espíritu, pero espíritu, nos preguntaban ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? La diferencia entre alma y espíritu es nada más que pedagógica de nomenclatura. Se dice y para entenderlo mejor, nosotros somos espíritus creados por Dios que venimos y cumplimos una acción, una misión, una actividad usando un cuerpo. Entonces, cuando estamos encarnados, mi alma está haciendo algo, yo soy un alma aquí. Cuando estoy desencarnado puedo llamarme espíritu, pero diferencia profunda no hay. Ok. Aquí me acaban de preguntar justo algo que acaban de decir ustedes de los sueños y dice me he estado soñando con templos y lugares sagrados, ¿qué significa? No estamos para interpretar sueños, ¿no? No, no, no. Gracias, la doctrina espírita no es interpretadora de sueños. Hay un capítulo igual dentro de la serie de André Luis donde están ayudando a una mujer y esta mujer es asistida por su abuela. Su abuela ya era un espíritu que tenía una evolución más. Se le presenta como un espíritu más luminoso y cuando la muchacha después de tener ese contacto en el mundo espiritual con su familiar vuelve nuevamente a la vigilia, es decir, despierta. Ella decodifica esta visita espiritual como que se había soñado con María, con la Virgen María. Entonces, el hecho de que se sueñe con tal o con tal en la doctrina espírita no podemos decirlo. Está relacionado con la vivencia de cada uno, con las necesidades de cada uno y con incluso con el pensamiento de cada uno. Entonces, es bastante hambre. Fabri, aquí Aleida nos dice una pregunta. Mi hija desde que era bebé llora cuando siente la oscuridad. Nunca pudo dormir por la noche y alguna vez me dijeron que tal vez es médium. ¿Cómo saberlo? Bien, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Hemos aprendido con la doctrina espírita por las informaciones espirituales que el espíritu en un niño termina de, vamos a ponerlo, consolidarse en el cuerpo hasta los siete años de edad. Es decir, que en ese tiempo, en ese lapso, el espíritu de los niños queda mucho más libre. vive más en el mundo espiritual que en el mundo de los encarnados. Entonces, es más susceptible a las presencias espirituales. No es que vaya a ser medio. Acordémonos también que muchos niños entre tres, cinco, siete años tienen sus amiguitos imaginarios que no necesariamente son imaginarios, sino son espíritus que los acompañan. ahora, también es cierto que al momento de reencarnar, muchas veces traemos contacto con espíritus que no nos quieren mucho bien y el espíritu tiende a asustarse. Entonces, puede ser de que estas presencias perturben, pero tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo y esto llamamos nosotros fe razonada. No porque las maderas crujen significa que hay un espíritu. Entonces, si el bebé no podía dormir, puede ser de que había alguna causa física o alguna causa espiritual. Si se han descartado las causas físicas y esto lleva a una causa espiritual, lo mejor que se puede hacer es siempre la oración. Hablar con el espíritu, con el bebé, porque recordemos que es un espíritu con reencarnaciones, es decir, es un espíritu maduro en un cuerpo infantil. Este espíritu está para aprender y lo que nosotros vayamos a hablar va a entender espiritualmente. Entonces, decir, ah, mira hijo, no tengas miedo, yo estoy aquí para cuidarte, para protegerte, para amarte y crear confianza en el espíritu acerca de su entorno. Entonces, no necesariamente esto está vinculado con la mediunidad en los casos de recién nacidos. Muy bien, y si fuera mayor no sabemos la edad de ese bebé, de ese niño, niña, pero también importante que no magnifiquemos esto de que sea medium o que se asuste o que si ya está descartada, como dijo Fabricio, la cuestión material, de que sea porque no respira como debe o porque le hace frío o cualquier cosa así, si es una cuestión más emocional, es importante, de acuerdo a la edad de ese niño, conversar, escuchar, entender, verificar qué está pasando durante su día, ¿no? Para ir llegando a conclusiones. Finalmente, si fuera que hay una participación espiritual, la forma más adecuada podrá ser la oración, la mentalización, el hablar mentalmente con el espíritu que puede estar tal vez perturbando o inquietando y también con el espíritu de la criatura si es que no hay condiciones de hablar más, de manera más directa y madura, ¿no? Sí, gracias. Tengo muchas dudas. Cuando citamos errores del pasado, ¿cómo los reconocemos entendiendo que todas nuestras acciones influyen en todo? En la solución del pasado y posible karma de un futuro, ¿cómo evitamos ser karma? ¿Cómo nos concentramos en solucionar los hechos pasados? Los hechos pasados de esta vida, hasta que se puede, ¿no? bajo un análisis, yo me equivoqué en tal cosa, tengo claro, y bueno, trato de reparar. Muchas veces nos pasan cosas que si las analizamos a la luz de todo lo que hemos vivido, no hay una respuesta, va a haber la gran posibilidad de que el origen de eso sea en vidas anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a saber? es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo a través del autoconocimiento. Las tendencias a las que yo estoy ligada, yo tengo que, es buenísimo analizarse, ver qué cosas me llevan a actuar de esta manera, ¿por qué actúo así? ¿por qué reacciono así? a través de esas respuestas podré tener una respuesta más clara del origen de todo esto, ¿no? De mis dificultades, de todo lo que sucede con cada uno de nosotros. Pero es, la doctrina espírita invita de una manera muy clara, muy racional, muy seria, al autoconocimiento, si no parte de mí la mejoría, difícilmente yo puedo ayudar a mejorar a otros, o puedo ayudar a estar bien a otras personas, si no estoy yo convencida de eso, ¿no? Ok, super. Sobre lo expuesto, sobre las, con las muertes de personas por coronavirus, ¿cómo explica esto el espiritismo? Bueno, en realidad tenemos que tomar en cuenta de que todo, absolutamente todo lo que sucede está en un gran divino. Tu micrófono, Pablo. No hay nada, no hay absolutamente nada que esté dado al acaso. Es decir, todos aquellos que han contraído coronavirus y han desencarnado, como todos aquellos que han contraído coronavirus y se han sanado, es parte de la planificación espiritual. Y como mencionaba Roxana a un principio, todo esto está sucediendo porque ahora estamos enfrentando una transición planetaria. Estamos cambiando de un mundo de expiación y pruebas para un mundo de regeneración, que nos va a tomar bastante tiempo lograr esto, pero estamos dando ya nuestros primeros pasos. Y además son sucesos que vienen ocurriendo desde tiempos atrás. Y esta oportunidad que nos toca vivir ahora en esta experiencia reencarnatoria está sucediendo en razón a que debemos evolucionar sentimentalmente, espiritualmente y todo lo que explicaba ya Roxana al principio. Entonces, ¿cómo toma la doctrina espírita? Las muertes son muertes colectivas, se llama. Y estas muertes colectivas están en razón al proceso evolutivo. Allan Kardec en la Génesis, el quinto libro de la doctrina espírita, explica una parte de que para que un contingente de espíritus mejores pueda venir, un contingente de espíritus debe salir. Entonces, son estos espíritus que están desencarnando que van a tener una oportunidad nueva para volver a reencarnar aquí y seguir su proceso evolutivo. pero están dando también la apertura para que espíritus mejores puedan venir en el progreso de nuestra civilización. Wow. Ok. Tenemos hartas preguntas chicos. Dice, ¿por qué cuando desencarna un ser querido se hace difícil aceptar o entender a pesar que uno pueda saber a lo que le lleva a la desencarnación y la necesidad de ese ser querido? pase para que pase por ese proceso. ¿Por qué es tan difícil? Qué difícil es, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Es muy difícil, muy difícil la separación. Nosotros, seres humanos, tenemos esta cuestión de la peca. Somos muy, muy, muy prendidos a cosas materiales, pero también a estos amores que se nos van, ¿no? Y cuando alguien parte, es más o menos como, a ver, imaginémonos que esta persona queridísima, por cualquier motivo que sea, tiene que irse a vivir a la China y estamos en la época como ahora que no hay cómo llegar de ninguna manera. Se fue y la llegada ya, no hay vuelos, no hay forma de comunicarse, no hay cómo, se va. estamos en el aeropuerto llorando la partida de esa persona, pero en algún momento nos queda la esperanza de que en algún momento habrá un reencuentro, habrá un abrazo, habrá otra posibilidad de estar juntos. Entonces, vivamos, cuando alguien parte, no nos privemos de sentir esta sensación de dolor, de angustia, de llorar, de sentir la falta física de esa persona, porque no hay cómo tapar eso, pero que el consuelo de saber que nuestro amor, nuestro entendimiento, el amor de Dios, va a permitir que un día, y si Dios quiere y nosotros así trabajamos, no muy lejano podamos reencontrarnos. Entonces, es natural en nuestro nivel evolutivo. No tendría que serlo, porque también nuestro nivel evolutivo, en nuestro momento evolutivo, predomina el egoísmo. Entonces, yo logro por la falta que me hace esa persona a mí, sin pensar mucho, sin analizar mucho. No estoy, yo soy, realmente creo que es así, no nos juzguemos, pero volver a la patria espiritual es un paso adelante, es un camino hacia allá y esa persona de acuerdo a su proceso y a su camino y a su nivel, tal vez va a ir a un lugar mejor del que estaba. Entonces, ¿por qué yo me quedo llorando? ¿Por qué? Porque somos todavía egoístas. Tal vez, no sé, estas experiencias dolorosas nos ayuden a librarnos un poco del egoísmo que nos hace sufrir tanto. ¿No? Ok, gracias. ¿El espíritu puede comunicarse en sueños o son solo sueños? ¿El espíritu de otra persona? Sí, yo creo que sí. El espíritu, como habíamos mencionado, se comunica a través de los sueños. Es decir, que ellos llegan al momento que nosotros estamos descansando y nos imantan a través del perispíritu. Su perispíritu con nuestro perispíritu y a través de esa comunicación nos envían la información o el sueño y nos dan el aliento o la ayuda y lo que necesitamos. Entonces, sí es una realidad. Ok. Marisol dice, ¿y qué pasa con las personas que se suicidaron? ¿Cómo les ayudamos desde acá, desde nuestra espiritualidad, para ayudarlos a pasar el limbo? Amando. Amando. Mandando a estas personas sin ningún tipo de juzgamiento, de posición negativa, amor, consuelo, deseos de que esta situación y esta decisión que debe definitivamente es una decisión equivocada, la decisión de quitarse la vida equivocada para ese espíritu y para quienes se quedan sufriendo su ausencia. Entonces, la forma de ayudar a las personas que parten por medio del suicidio es orar muchísimo por ellas, sentir amor, no juzgar, no entrar en desesperación. realmente el flagelo del suicidio es una situación tan dolorosa como la que estamos viviendo con la pandemia y creo que es una llamada a la reflexión también porque quien parte a través de quitarse la vida pensando que es la solución lo hace en un profundo sufrimiento. De ninguna manera podemos pensar que alguien que decide suicidarse está feliz. Es una decisión desesperada, angustiada y es una llamada como hablamos también del coronavirus para que reflexionemos también que reflexionemos acerca de qué estamos haciendo en relación a nuestro prójimo y en relación a esas personas que al sentirse desesperadas y solas han tomado esta decisión. Hoy día mismo yo hablaba leía una situación de alguien que partió a través del suicidio y me ponía a pensar si solo abrazáramos si solamente dijéramos a estas personas en conflicto te entiendo o vamos a salir juntas o estoy a tu lado tal vez podríamos evitar muchas veces esta decisión y necesitamos abrir los ojos necesitamos observar ver ver qué hay a mi lado en la familia en el trabajo en la calle puedo estar sentada en un micro y si yo tengo ojos para observar darnos cuenta de que hay personas que necesitan una sonrisa o un agarrarle la mano y con eso podemos cambiar el destino o la decisión que estaban a punto de tomar así que orar actuar y no juzgar gracias Pablo ¿tienes algo? sí hace una semana conjuntamente con la FEBOL se ha lanzado una campaña en contra del suicidio porque este tiempo que estamos viviendo de cuarentena mucha gente ha optado por el suicidio y como hablaba Roxana no porque pasamos al mundo espiritual significa que vamos a estar bien y el suicida sufre mucho entonces esa lección que nos daba de amor Roxana ese amar a estos espíritus es fundamental ok gracias ¿podrían explicar un poco sobre lo que es la doctrina espírita? aquí me preguntaban si es alguna religión si creen en solo Jesús es anticatólicos ¿qué hay que hacer para ser espírita? qué linda pregunta la doctrina espírita como creo que tratamos de explicar al principio es cristiana sí creen en Jesús en Jesús que que nos mostró el camino del bien cuando estaba acá en Dios como como el creador del universo poniendo un énfasis acá de que hay una total diferencia entre lo que es Dios y lo que es Jesús no es lo mismo Dios que Jesús ¿no? Jesús es un espíritu creado por Dios igual que todos nosotros y que llegó a un proceso de evolución desde miles de millones de años y hoy es el guía de nuestro planeta tierra entonces es la doctrina espírita totalmente en ese sentido religiosa nosotros sabemos que a través de la comunión la el religarse el unirse hacia Dios hacia Jesús hacia los espíritus superiores a través del pensamiento en oración es que nosotros podemos tener un camino seguro hacia el bien entonces si es solamente hay una diferencia en relación a otras religiones que todas son buenas considera la doctrina espírita que nadie debe decir solo los espíritas son los buenos o cualquier otra de las religiones todas las religiones donde la persona se sienta bien son buenas y la diferencia que existe con la doctrina es que la doctrina espírita no tiene ningún dogma no tiene no sigue a un ser específico encarnado como como sacerdote sacerdote o como bueno no hay esa situación y la comunión la relación es directa con el mundo espiritual con Dios con Jesús la doctrina espírita sabe de la existencia del mundo espiritual de que más allá de la vida hay mucho para hacer por lo tanto es espiritualista como muchas otras religiones y sobre la reencarnación nosotros para evolucionar para llegar a la felicidad que tanto buscamos necesitamos tener varias experiencias cómo llegar a la doctrina espírita si tú eres de cualquier religión no sientas que tienes que dejarla de ninguna manera no la doctrina espírita es amplia invita a la reflexión a la lectura al análisis a la crítica razonada para estar convencido si crees que por ahí es donde te vas a sentir más a gusto en tu crecimiento espiritual está muy bien pero no no pone así sino si vas a esta o cualquier otra religión no hay ningún freno en ese sentido ¿Abre algo más? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos? El requisito es es querer mejorar como ser humano como ser espiritual y en ese camino tú vas a encontrar la lectura a desarrollar un hábito de lectura porque no para saberte tal libro o tal pregunta de memoria sino para entenderte a ti para entender la realidad espiritual y entenderte a ti mismo entonces el requisito es tener coraje para cambiar para dejar de ser el ser humano cómodo para empezar a pensar de que todo lo que ocurre tiene un porqué y que Dios nos ama infinitamente y que las cosas que consideramos malas no es por un castigo sino hay razones y que todas esas razones son para que evolucionemos por amor lo mejor que puedes hacer dentro de la doctrina espírita es conocerte a ti mismo y ese requisito está en todos solamente acercarte a un centro agarrar un libro empezar a frecuentar y ser valioso con ti mismo ya gracias a ver aquí tengo una persona que ha hecho dos preguntas la primera es entonces no se debe pedir nada a las almas y luego dice yo tengo una experiencia que una tía abuela de mi mamá falleció cuando yo tenía seis y el día antes de que ella fallezca tocaron la puerta de nuestro cuarto y le dijo a mi mamá chao hijita te vas a cuidar y más cosas y mi mamá cuando fue a abrir la puerta se dio cuenta que le habla que el que le hablaba era yo con esa voz ¿cómo interpretar eso? pedir algo a las almas la primera parte pedir pedir o sea pedir que como como si estuvieran en condiciones de darnos lo que nosotros pidamos es como que tú le pidas a a tu a alguien que está muy cerca tuyo que que te traiga algo imposible ¿no? somos iguales al desencarnar al morir nosotros no no se nos aumenta ningún poder que nos permita eh dar las cosas así de manera no sé eh por alguna magia entonces pedir no orar es muy diferente orar a Dios por esa persona para que esa persona se sienta bien para que cuando pueda nos acompañe nos visite nos haga sentir su compañía su amor eso sí eso es valioso eso sí es bueno y con seguridad esos seres queridos que se van pasado su proceso pueden venir a visitarnos y estar junto a nosotros periódicamente porque no es que van a quedarse todo el tiempo porque cada uno tiene un proceso y un tiempo y unas actividades que desarrollar en su proceso evolutivo la otra parte de la pregunta sobre el el que la tía murió y que vino algo y que era yo la verdad que no tendría yo condiciones de interpretar ese hecho simplemente decir que la persona puede morir puede desencarnar y puede haber ciertas manifestaciones que se la sienta que te digan no sé alguna cosa va a pasar pero no no hay como dar una una claridad en esa en esa posición no podríamos yo no podría no sé si Fabry tiene condiciones de decir que pasó ahí pero es nada más como dije al principio estamos rodeados de espíritus están a nuestro lado pueden manifestarse unas veces pueden otras veces no otras veces quieren otras no es parte de la vida hoy somos encarnados y estamos aquí mañana somos los espíritus que van a también intentar comunicarse con quienes se quedan es eso ok ok aquí me decían si es que es posible también si podría pasar sentir presencias de personas que están vivas si 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 somos espíritus no dale Fabry dale Fabry lo lo tal como mencionaba Roxana todos todos nosotros que estamos aquí en esta sala virtual somos espíritus encarnados como habían preguntado que es el alma en este momento nosotros somos almas todos nosotros y cuando nuestra alma sale del cuerpo es un espíritu entonces digamos que uno de nosotros en su anterior reencarnación tenía un familiar un grupo familiar en Japón y que hoy está en Bolivia y que siente todavía ese espíritu una afinidad con ese otro vínculo familiar entonces en el mundo cuando esté en la etapa del sueño y se libere del cuerpo ese espíritu puede ir a visitar a esta familia o puede ir a visitar al mismo vínculo familiar que esté en otro país entonces está recibiendo una visita de un encarnado ahora puede darse que por las estos eso se tiene que dar cuando la persona esté en trance esté durmiendo esté hipnótica es decir no puede ser durante la vigilia despierto tiene que estar el espíritu liberado del cuerpo para que vaya a visitar ok ok están pidiendo bibliografía y también chicos yo sabía que iban a tener un montón de preguntas y por eso les he dicho a los dos que vuelvan y van a estar justo el día de la madre así regalo para todos y Roxana está justo haciendo también un esfuerzo para regalarnos eso entonces alisten sus preguntas para el miércoles que son hartas que todavía tenemos pero lo que están pidiendo Fabri y Roxana son herramientas tal vez la página que ustedes tienen donde pueden leer más que películas sería bueno de tarea la codificación espírita definitivamente la mejor manera la doctrina espírita tiene una una característica además si tú quieres introducirte conocer entender juzgarla hay la necesidad de tomar esta este estudio y este conocimiento con total seriedad cuando nosotros entramos al colegio salimos del colegio y vamos a la universidad salimos de la universidad nos toma muchos años llegar a ser profesionales más si queremos ser eficientes la doctrina espírita nos exige eso y más en cuanto a su profundidad entonces no hay una película sí nos va a aclarar pero no nos va a dar las respuestas concretas y serias que necesitamos por eso la invitación si alguien quiere tomar esta posición con seriedad es de que se acerque a un centro espírita donde podrá tener la oportunidad de estudiar los libros de la codificación comenzando por el libro de los espíritus con las 1019 preguntas y respuestas hechas por Kardec las preguntas y respondidas por espíritus superiores como por ejemplo San Agustín San Luis San Vicente de Paul Pascal bueno muchos otros que nos dan la seguridad de que es una filosofía seria y profunda entonces la invitación es a estudiarla y podemos encontrar esta bibliografía si quisieran repasarla y leerla en nuestra página que se llama Febol ahí Fabri va a decir federacionespiritaboliviana.org punto veo escribirla en el chat Fabri por favor si la puedo pero es por ahí y la idea leer y todo eso ayuda muchísimo ver películas ayuda muchísimo nos involucra pero estudiar en grupo nos aclara y nos fortalece y nos permite caminar con seguridad también entonces esa es la idea para quien quiera conocer más profundamente esta doctrina maravillosa gracias gracias Rosana Fabri bien lo que yo puedo decir ahora es que el espiritismo es un camino realmente maravilloso porque nos nos apertura la mente para podernos primero comprender a nosotros acerca de nuestras vivencias y problemáticas y también poder comprender a los otros que están en las mismas situaciones y empezar a amar y a perdonar indistintamente desea el hecho que haya ocurrido el espiritismo es un camino de vida somos espíritas las 24 horas del día los 365 días del año es decir que es la necesidad de querer mejorar cada día ser un poquito mejor no ponerse por encima de nadie sino ponerse al servicio de todos y esto se hace a través del estudio serio que mencionaba Roxana de la bibliografía espírita y los centros espíritas van a poder encontrar cursos que todos son gratuitos porque en el centro espírita no hay alguien que te cobre algo porque nosotros manejamos la premisa todo aquello que recibes gratis lo das gratis enseñado por Jesús entonces los invitamos a todos y a cada uno de ustedes a cuando tengamos la oportunidad nuevamente de estar juntos físicamente asistir a un centro espírita porque no saben lo bien que le hace al alma creo que sería oportuno que podamos dar nuestros teléfonos como referencia para que nos puedan escribir dar direcciones si bien lastimosamente nuestra página de la Federación Espírita Boliviana no está activa porque la estamos remodelando pero si tenemos la página del Facebook que la van a buscar como Federación Espírita Boliviana y también la página del YouTube que está como Federación Espírita Boliviana lo que pueden hacer también para buscar bibliografía es buscar libros de Alain Kardec yo lo voy a lo voy a escribir mientras Fabri escribe en este momento que estamos todos en casa también tenemos una vez por semana hacemos el estudio del Evangelio según el Espiritismo a través de Zoom tenemos un grupo en el que tocamos los diferentes temas a la luz de la doctrina espírita y diferentes partes del Evangelio de Jesús bellísimo nos lleva a reflexiones sublimes así que todos están invitados también no sé si podríamos bueno no sé cómo podrían entrar ahí Fabri entrando a la página al WhatsApp de Febol o de la Bolivia Espírita me pueden escribir y yo les derivo los números tú estás en el Bolivia Espírita ¿no ves? claro entonces ahí podemos incluir a esas personas y ahí ya tienen el link para para entrar a las reuniones sí por más estoy poniendo ahí mi libro telefónico si tú también puedes ponerlo por si acaso es Alan Kardec es la segunda la primera escrita mal pero pueden buscar la codificación espírita que los libros están para descarga gratuita y van a encontrar en el YouTube incluso aulas hay mucha información y como mis hermanos Roxana los invitamos cordialmente a ser parte de este estudio análisis del Evangelio según el Espiritismo es realmente consolador y en este momento de pandemia nos ayuda mucho para poder encontrar un equilibrio no solamente nosotros sino también con nuestra familia para terminar quisiera pedirles a ustedes que hagamos una oración y que la dirijan para todo lo que están pasando en este momento en el mundo ok Fabrio tú y yo uno para cada uno uno las oraciones ¿te parece si tú la haces querida Roxana? ya bueno para orar y mucho más si lo hacemos juntos es muy importante que todos tratemos de mantenernos concentrados siguiendo las palabras de quien habla el concepto no exactamente las palabras pero el concepto para que nuestra oración realmente sea de luz y que llegue a donde nosotros pedimos y queremos entonces tratemos de concentrarnos de mantenernos lo más serenos posibles y dentro de nuestra capacidad visualicemos el bello rostro de nuestro querido Jesús visualicemos su mirada dulce y amorosa y sintámonos muy cerca de él y en ese lugar agradezcamos por este bello encuentro por este momento de reflexión por la unión por la sintonía de amigos de espíritus afines que nos están ayudando a entender que nos ayudan a aceptar y juntos también pidamos a Jesús a Dios nuestro Padre para que nuestra humanidad para que todas las personas que hoy están sufriendo por la pérdida por la partida de un ser querido a través del virus o cualquier otra forma se sientan consoladas se sientan amparadas pidamos pidamos para las personas que por dificultades materiales están pasando hambre están pasando penurias que el consuelo y el entendimiento llegue a su corazón y que manos amorosas puedan acercarse para llevarles las necesidades físicas imprescindibles y damos juntos por todos los hermanos que están en este momento confundidos por haber pasado del mundo físico al mundo espiritual sin darse cuenta y que no saben dónde están ni qué les está pasando pidamos con amor que los buenos espíritus que de manera incesante trabajan puedan ser recibidos por estos hermanos y que la claridad y el entendimiento llegue a ellos para que puedan continuar su camino redentor finalmente pidamos por la familia de cada uno de nosotros para que la paz la armonía el amor reine en el lugar de cada uno de nosotros sintamos como la luz como un una estela pequeñita invade nuestro hogar y a partir de ahí podamos distribuirla a los lugares que nos rodean a los vecinos a la ciudad donde nos encontramos agradezcamos este momento bellísimo y pidamos a Dios nuestro Padre que como siempre nos ampare a Jesús nuestro querido hermano que nos guíe y a los espíritus buenos que nos acompañen y nos intuyan siempre que así sea que así sea muchas gracias a ustedes nos hemos sentido muy felices ha sido mágico el tenerlos ustedes acá para mí ha sido importantísimo conocer lo que es la doctrina espírita estudiar y conocer a la gente maravillosa que está en todo el mundo con esto y gracias Fabricio gracias Roxana sé que ustedes son pilares muy importantes en esto en Bolivia y honro todo el trabajo que están haciendo y los esperamos el miércoles 27 a las 6 para continuar la segunda parte gracias gracias a todos gracias que tengan una linda noche gracias chao chao gracias 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 Gracias.